Bienvenidos a este nuevo episodio con el ProSac en medio de 2024. Seguimos con la historia del Movistar y los suscriptores. Y vamos a este nuevo episodio, corriendo este tour de su vida, donde no tenemos un líder claro, pero bueno, vamos a intentar hacer una carrera. Viene gente como Pogacar, Ebenepul, Félix Ebenepul, Banair, Kuhn, Vernon Grimmel, o sea, hay dos bichos, además de Salmon Jade, Plasso Di Gregorio, Ebenepul y Pogacar, ¿vale? Viene suscriptores Javi Rubio, Damen, Pulidor, Didam Parra, Lautaro Rojas, Giganto, Víctor Navarro, Cortés, Modi, Alonso, Pedro Ponce, Martín Redondo, Yerei Bañez, Juanito Maravillas, José Rodrigo, Rayo Quinn, Barajas, Ayaz, Lobo, Yerupa Lobo y Apechea. Bueno, y luego los del Cofidis, que son Mamani y Carlos Pantani, ¿vale? Así que nada, vamos a ver cómo se depara la corona. Vamos a ver cómo se depara la corona. El momento mejor clasificado es Yerupa Lobo, que es quinto, ¿vale? Luego Pedro Ponce el noveno, Kame en un décimo, aunque bueno, lo único que puede hacer todos 10 realmente en la etapa va a ser Yerupa Lobo, porque por lo que viene por detrás es bastante chungo que le pueda... Porque con Pogacar es muy difícil, pero bueno, ha llegado este Mosato, el mejor del equipo es Carlos Canales, puesto 21-22 segundos, vamos a la segunda etapa. Segunda etapa de esta carrera, este torre de Suiza y nada. Vamos a ver qué se puede hacer en esta etapa al esprime, aunque es la etapa de media montaña, y estoy teniendo aquí con Mulberger para intentar hacer acercamiento. Rollar, Adrián, vamos a intentar que salga y no se coma 200 tapones, como está sucediendo ya. Pero bueno, vamos a salir con Carlitos Canales, va a salir Luka Mosato y nada, esto lo va a ganar Félix Gal. Va a ganar Félix Gal, toquete la nariz, va a ganar Félix Gal la etapa, o sea, impresionante. Pues nada, victoria para Félix Gal por delante de Carlos Canales, Rollar, Adrián Mosato y Vanay, Luka Mosato. Así que nada, vamos directamente a la tercera etapa, que es completamente... Bueno, de las 2 a las 5 son todas llegadas al esprime. Vamos con esa tercera etapa y nada, vamos a empezar a lanzar aquí con Neuer Lazcano por la izquierda, vamos a preparar un segundo a Mulberger, va a salir también Rollar, Adrián, por ahí por algún córner, va a salir también ahora Carlos Canales y vamos a salir al final con Luka Mosato, que no va a hacer absolutamente nada, vamos a ser sexto, séptimo y octavo, sexto, séptimo y noveno, ¿vale? Noveno también. Bueno, van a esto, Félix, para dónde decís en Vanay, Vernon, Warren School, hemos llegado a nosotros, ahí lo he dicho, sexto, séptimo, octavo y noveno, y décimo también, así que nada, vamos a la cuarta etapa. De kilómetros para finalizar la etapa y nada, vamos a ver cómo se para esa cuarta etapa, ¿vale? La etapa de media montaña, que es la bajada rapidísima, así que nada, estamos aquí con Luka Mosato intentando aguantar, nos hemos escapado incluso, o sea, eso me viene perfecto, aunque la ya va a llegar fácil, fácil. Mosato está reventadísimo, el pobre, o sea, está fundido físicamente, pero estamos tirando con ganas, o sea, estamos tirando con fuerza, estoy intentando llegar sobre todo porque podemos intentar hacer una cosa que se llama Carlos Canal, ¿vale? O sea, si no puede ser Mosato va a ser Carlos Canal, eso lo tengo clarísimo, así que bueno, nos hemos escapado otra vez, así que ahí está atacando, bueno, no está esperando Warren School, que para el sprint intermedio, que me viene muy bien, ahí va Martín Redondo, Van Der Poel, Tivonis y nada, queda la última subidita esta que hay aquí, ¿vale? En la cual va aquí este hombre, ahí está Molberger, perfecto, y vamos a bajar con Rubén Guerrero para abajo, rapidísimo, o sea, esto es velocidad pura, aquí esto puede pasar absolutamente todo, como que se les caiga todo el equipo que no pasa absolutamente nada, vamos a intentar, no hay diferencias con los rivales, eso hay que tenerlo muy claro, pero que muy claro, pero lo que me interesa de verdad es intentar bajar rápido, que aquí se esté estirando el grupo muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, aquí ya veis que están quedando 2,4 kilómetros, ahí va lanzando a Martín Redondo al otro, a su compañero equipo que es, no sé si Stivonis o a quien le dices es ese, pero bueno, hay tapón que me acaban de hacer a mí, así que nada, esto lo va a ganar el Warren School, ahí está, Warren School, victoria para Warren School por delante de Martín Redondo y Pogacar, que va a ser tercero, pero bueno, hemos metido tiempo a los rivales, creo, a más de un rival, no sé si vendrá, estará por aquí Benepul, si Benepul está también por aquí, así que bueno, algún rival creo que le habremos metido tiempo, esperemos, pero bueno, hemos quedado cuarto con Roger y Adrián de Carlos Cana, así que nada, vamos a la quinta, que también me ha llegado el sprint, los 5 kilómetros de esta quinta etapa, última etapa tranquila, las demás que vienen ahora sí que son, van a ser todas importantes de aquí hasta el final de la carrera, así que nada, vamos a intentar a ver si podemos hacer un sprint, si me hace caso el juego, vale, a ver si podemos hacer un sprint meritorio y va sprintando ahí Juanpe López, que estará lanzando seguramente a Martín Redondo, lo más probable, o sea, si no, no entiendo qué hacer Juanpe López, pues bueno, vamos a empezar a sprintar ya con Mulberger, vamos Mulberger, aguanta un poquito más Mulberger, va a salir ya Roger y Adrián, Roger y Adrián, vamos al equipo, y Van Der Poel por la derecha, Van Der Poel, Van Der Poel, no pizco, pizco, por delante Van Der Poel, antiguo, Nis Roger, Adrián, todo el equipo nuestro, bueno, le vamos a meter diferencia, yo creo que los rivales, Aramburu, creo que va a llegar aquí a 10 segundos, y bueno, si es el videojuego como es de normal, no deberían picar tiempo, así que bueno, vamos directamente, ojalá que hayan picado medio minuto, ojalá, pero bueno, lo veremos en la sexta etapa, así que nada, vamos directamente para la sexta etapa, a ver cómo se para la primera de montaña. Vamos con esta primera etapa ya realmente dura dura, ha abandonado el señor, este, Gut Van Ayer, así que nada, vamos a empezar a subir aquí con el puntito para adelante, porque se están quedando parados, así que vamos a aprovechar nosotros a empezar a subir ya para arriba, con ese 80, vale, tranquilamente, porque es una etapa que va a estar bastante interesante, así que nada, y aparte de cómo es un impuerto, lo mejor es hacer esto, lo mejor es hacer completamente esto, es subir con el punto, tengo a Carlos Caner que sale con un más 2, que está en pico de forma, vale, preparando el campeonato de España, y vamos a ver, porque ahí está Bellar Lazcano, Rubén Guerrero, que también ha sido con un más 2, muy bonito, aunque no está en pico de forma, y nada, vamos a ver qué podemos hacer en esta etapa, porque va a ser una llegada bastante, bastante interesante, tenía que tirar, antes de que empiecen a atacar ellos, porque si no, como nos pillasen en fuera de juego, lo tenemos complicado luego, porque realmente vamos a llevar prácticamente todo el grupo juntos de la mano, así de claro, pero bueno, viene Benepoel, por ahí aparece Stenhauser, Dublet, Juanpe López, Maurel Smith, Chicone, Van Hoek, que estaba también por ahí, que no lo he visto, Pogacar, que está por aquí atrás, pero bueno, Pogacar ya sabemos cómo se nos traiga a Juanpe con Chicone, ahí están los dos del trek, intentamos salirse a Stenhauser, que se escapa, se escapa, Madre mía, Juanpe López, y Juanpe que quiere rematar, y Juanpe que quiere rematar, no, Juanpe está protegiendo a Chicone, Juanpe está protegiendo a Chicone, y bueno, de momento estamos subiendo muy bien, ya está subiendo Pogacar, que la verdad es que me parece muy lamentable que le haya aparecido antes Pogacar, porque, joder, teniendo la opción esta, y una vez ha aparecido Pogacar, es espectacular, pero bueno, ahí está Manulti, que le están haciendo un taponcito a Manulti, bueno, perdón, Manulti es que está haciendo la protección, este es Adam Jade, el equipazo que trae aquí el amigo Pogacar, Tealita, 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 pero bueno, todo sí con unas reventadas, Stenhauser que sigue contando, Pogacar que se va a llevar la etapa fácil, fácil, pero fácil, fácil, o sea, es increíble, el animal que es Pogacar, pero lo increíble que es un animal, pero bueno, vamos a llegar todos reventados, pero bueno, es lo que toca ahora en estos momentos, en estas etapas, vamos a sprintar, gana Pogacar la etapa muy sencillamente, y casi se va a poner hasta líder, no porque no le va a dar el tiempo, son 16 segundos, Rubén Garrios III, perfecto, con Juan P, Stenhauser, Chicón, y Carlos Canan, Lazcano, Manulti, Jade, Mulberger y Aramburu, vale, Aramburu quedó protegiendo, y Rogera diría que algún día, en algún momento de su vida, aparecerá el pobre, pero bueno, no va a haber diferencias con los rivales, así que nada, vámonos directamente a la séptima etapa, última etapa dura, dura de este tour de Suiza, vale, estamos en la etapa séptima, luego falta la crono final, así que nada, vamos a hacer una cosita, como siempre que me gusta a mí hacer, vamos a poner subir con el punto, porque esto de que se queden parados sin hacer absolutamente nada, me fastidia mucho, así que nada, vamos a subir con el puntito un poquito, para que, porque ahí van a estar todo el rato atacando, van a estar todo el rato atacando, todo el rato atacando, así que hasta que revienten, vale, yo aquí hay que aguantar, aquí sí que hay que aguantar, hay que aguantarles bien, porque están, parece que no, pero la etapa está siendo durísima, la subida es muy exigente, o sea, es muy dura, y va a ser un día de perros, va a ser un día de perros durísimo, durísimo, así que nada, vamos a ir preparando aquí el equipo, tengo a Rubén Garay y a Carlos Canal, que son los dos que mejor han salido, y la verdad es que los dos que están mejor haciendo la carrera, y bueno, aquí hay que ir poco a poco, aguantando, aguantando, quedan 8 kilómetros y medio de subida, que es muchísimo tiempo aún, hicimos con ese tramo de Flandes, que bueno, que no es que sea muy duro, vale, no es que vaya a ser excesivamente duro, pero puedo hacer un poquitín de daño, todavía se está quedando, también se ha quedado Michael Bers, también se ha quedado Jan Christen, vamos a subir un poquito con el punto, porque está explotando ahí, duble, el compañero de Carapaz, no, no sé de quién es, ah, no, no, ah, de Stenhauser, vale, de Stenhauser, vale, digo, de quién es, aquí en este, no, pero subir, subir, o sea, mira, Blasso ya se ha quedado, perfecto, vamos a dar el gel a Galazcano, y empieza el tramo de Flandes, vale, empieza el tramo de Flandes, son 5 kilómetros, ahí va el duble que está en las últimas, o sea, si está teniendo así es porque está en las últimas, que ya nos conocemos al juego, y nada, hay que subir poquito a poquito, entonces, Roger ha reventado, Rubén Guerreiro, que es el, va a ser el único que va a aguantar aquí, o sea, literalmente, porque el Azcan ya no va a poder mucho más, así que nada, vamos a hacer una cosita, vamos a tirar un poquito con Carlitos Canal, vale, vamos a hacer un poquitito de subida para Rubén Guerreiro, para que vaya subiendo, el que vaya subiendo tranquilamente, al ritmo, a ritmo, a ritmo, vale, tirate para allá, que no te molesten, que no te molesten, chaval, tú sigue subiendo, sigue subiendo, que quedan 3 kilómetros, y que llegamos a Rubén Guerreiro un poquito a poquito para arriba, vale, ahí está a puntito de reventar, Rubén Guerreiro, un 70, tú también para arriba, con las protecciones, vale, 3,4, Martín Redondo, vamos a pillar casi a Benepul, o sea, vamos a llegar prácticamente con Renko y Benepul en el día de hoy, o sea, que se dice pronto, que se dice pronto, aquí está Martín Redondo, que está, bueno, que se va, Feliz Gal, Pogacán, hostia, si está Pogacán en cabeza tú, Simon Jade, O'Connor, Aresman, Benepul, Feliz Gal, y aquí aparece Rubén Guerreiro, pues nada, estamos entre los 10 primeros de la etapa, mientras, en los 10 primeros de la general vamos a quedar seguro, que encima luego tiene este crono, o sea, espectacular, pues nada, están recuperando fuerzas todos estos, eso seguro, vale, lo que me interesa es una cosita, a ver si soy capaz yo de hacer esto, de coger la rueda Beno Conor, ¿me puedes coger la rueda? No me coge la rueda Beno Conor, me cago en H, bueno, pues coge esa, le quería coger la rueda a alguien para que me hiciese el acercamiento final y para que no me sacasen de punto en el acercamiento final, pero bueno, buena etapa de Rubén Guerreiro, que va a ser sexto de la etapa, muy buena etapa, o sea, la verdad es que muy buena, y el equipo muy bien, eh, un décimo de décimo segundo sin tener un líder absoluto, o sea, sin tener un líder absoluto, así que vamos un momento al podio, la selección de Pogacar por antes del X-22 segundos, O'Connor, al menos un 11, por 1.30, y nosotros hemos pedido 1.43 como Martín Redondo, vale, a la 1.252, esto es 1.213 con Landa, está Pogacar líder, estamos ahora mismo séptimos, y Carlos Canal no ven, o sea, no está mal, la opción es quedar séptimo, porque lo demás, lo que tenemos justo delante, todo es mejor que nosotros en Krono, así que nada, vámonos a la última etapa. Salida para Rubén Guerreiro en esta última etapa de este Tour de Suiza, y nada, vamos a ver cómo se depara esta última etapa, está Krono de 18 kilómetros, donde en el momento Lautaro Rojas es el mejor suscriptor, está segundo, Carlos Pantanista sexto, José Rodríguez, Pulidor, Víctor Navarro, Damen y Ponce, está entre los 20 primeros, aunque prácticamente José Rodríguez para abajo van a desaparecer todos, porque falta muchísima gente de que mejore, vale, pero bueno, aquí tenemos a Chicón, está Román Gregar por delante, Blasov, que fijaos, todos estos son unos bichos en Krono, o sea, son muy buenos en la Krono, así que vamos a ver cómo se depara la Krono de aquí adelante, vale, así que vamos a ver, Blasov ha llegado, ya ha hecho décimo, o sea, ni tan mal, vamos a ver qué tiempo hace Román Gregar, Gregar, ahí hace 31.55 segundos, o sea, que Azkano va a hacer mejor tiempo que el francés del Ineos, va a hacer mejor tiempo que el francés, ahí está hecho el 28.52 segundos, Chicóni, vale, y bueno, por detrás tenemos a Carlitos Canal, que tiene delante a Félix Gall y a Nicodent, Nicodent no va a pasar seguro, o sea, lo bueno es que al menos no va a pasar Félix Gall, eso, al menos eso me queda, por detrás estamos a Storer, que no sé qué deciros, y luego está Rubén Guerreiro, Ben O'Connor, Redondo, Benepoel, Aresman, Jade y Pogaccia, ya veis lo que dije, que eran todos mejor que Rubén Guerreiro en la Krono para la Krono final, o sea, que es una auténtica locura, pero bueno, vamos a ver cómo se depara este último tramo, Félix Gall, Nicodent, que es el que realmente nos va a quitar la posición con Carlitos Canal, porque es el único que nos puede quitar la posición, ahí está Nicodent, que va a hacer un tiempo de... un décimo a veintinueve segundos, es dificilísimo aguantar la posición, pero bueno, vamos a ver qué hace Carlitos Canal, Storer ha hecho tiempo malísimo, ahí está Carlitos Canal, 1.08, bueno, 1.08 podría ser mejor y podría ser peor, pero es lo que hay, así que nada, va a llegar Storer, que va a hacer un tiempo de 1.13, uff, 5 segundos, o sea, 7 segundos, ¿cuánto estábamos? Uff, joder, me va a quedar dos segundos de poder pasar a Storer, pero bueno, voy a ver Rubén Guerrero, que ha hecho 1.20, vamos al podio, con victoria de Benepul, volante de Visegaard, 3 segundos con Pogacar, Lautaro Rojasio, cuarto, con Kuhn, Aresman, Warnsholdberg, Carlos Pantani y Van Der Poel, ¿vale? La va a generar Pogacar ganaste una exhibición con, volante de Benepul y Simon Jets, Aresman, Martín Rondo, Beno Coro y Rubén Guerrero, que ha sido el final décimo, por un segundo sobre Nikodenz, increíble, y Storer ha ganado a Carroscan en el caso décimo, por 4 segundos, Pogacar es el mejor de la montaña, en los puntos Pogacar, jóvenes Martín Rondo por delante de Carroscanal, y equipos de Cuesión Fermo, Visegaard, cuarto, joder, pero en general ha habido, por equipos ha habido 5 equipos en un minuto, o sea, telita, telita, claro, es que en la última etapa hemos perdido, estábamos segundos nosotros por equipos, ¿sabes? Antes de empezar la última etapa, pero bueno, pues nada, por lo demás, los demás suscriptores, en la general final, pues a partir de Martín Rondo, David Cortés el 35, José Rodríguez 36, Lautara Roja el 44, Mamani el 47, Barajas el 50, y de ahí para abajo, ¿vale? Ayaz, Giganto, Dilan Parra, Modi Alonso, Carlos Pantani, Jerey Bañe, Píctor Navarro, Rayo Quinn, Pedro Ponce, Pulidor, Lobo, Damen, Maravilla, y de aquí hasta el final, ¿vale? Y está también, Apechea, ¿vale? Y para abajo, Javier Roja, así que nada, vamos a ir dejando por aquí, no, es el siguiente, ¡hasta luego!